¿Qué tal no estás muy raro, mi amor? Algo te pasa, ¿por qué no me dices? No, no me pasa nada. ¿No me estarás metiendo y sigues metiéndote droga? No soy ningún mentiroso, Ana. Me hice una promesa y la voy a cumplir. Ya no me estás pegando con eso, hombre. ¿Y sabes qué? Si no me tienes confianza, mejor aquí muere todo. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? Tu enojo solo quiere decir que algo anda mal. Otra vez. No, no me enojé porque me saca mucho de onda tu desconfianza. Nadie me quita de la cabeza que a ti te pasa algo, hombre. No me mires así. Ya me echaste a perder la noche. Mejor vámonos de aquí. Bueno, Fernanda ha demostrado una y otra vez que... Que tiene un corazón noble. Un corazón muy grande. Estoy muy angustiado. Imagínate, Enrique. Fernanda quiere que yo hable con Jacqueline. ¿Y lo vas a hacer? Sí, Enrique. Sí voy a ir a verla. Tengo que hacerlo. Lo que Jacqueline ha intentado hacer esta vez ha sido muy grave. Y no, no, no. Quise motivar tu vida, para vivirla contigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. ¡Venme, muchachos! ¡Venme, muchachos! ¿Qué pasó, chavas? ¿A dónde van? Emilia está en el hospital. ¿Qué pasó? Perdió el bebé que estaba esperando. Emilia estaba embarazada. No, nos vemos, muchachos. No se preocupen. Ahorita nos vemos. ¿Qué te pasó, mi amor? No me pude aguantar. Me atascé de mariscos. Me voy a volver loca, Rubén. No, no, no. ¿Cómo crees, Julieta? Cálmate. Rubén. Acabo de vomitar sangre. Yo también perdí un bebé. Fue antes de que tú nacieras, claro. Por eso comprendo perfectamente tu dolor, Emilia. Por fin nos vemos las caras, desgraciado. Es usted muy feliz. ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Canalla! ¡Canalla, maldito! Te voy a matar. ¡Por favor! ¡Eugenio! ¡No, no, no! ¡Suélteme! 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 ¡No! ¡No, por favor! Esta vez te vas a oír de finiquito. Soñadoras de la vida, siempre convencidas.